Hola, bienvenidos a los videos de Tlewikole. Simplemente María llega a su fin este próximo domingo 1 de mayo de 2016 en una transmisión especial de 2 horas en el horario de las 5.30 de la tarde. Una telenovela clásica de esas de corte rosa, que en un principio dio mucho de qué hablar por ser el remake de uno de los melodramas consentidos de los televidentes. En esta nueva versión se modificó demasiado el libreto, ya que el productor Ignacio Sada Madero, al ver las críticas en sus redes sociales, decidió hacer una nueva versión fresca, ligera e independiente, contando con tres temporadas, donde la secuencia es muy rápida. Vemos a María llegar a la ciudad, enamorarse de un mal hombre, aprender a leer y escribir, conocer un gran nombre, honesto, leal y educado. Tiene un hijo, es traicionada, conoce buenas personas, luego descubre que le gusta el diseño de modas, después su hijo crece, ella se vuelve empresaria, se casa, se vuelve a embarazar y ahora es codiciada por tres hombres, así de diferente es esta nueva versión. Ignacio Sada nos adelanta que nada va a ser lo que parece, y que María puede terminar con cualquiera de sus galanes que las echan, pero para tranquilidad de los seguidores de la telenovela, él ya prepara varios finales alternativos, con lo que los fans del melodrama estarán satisfechos y contentos, para que nadie quede con esa espinita de decir, ay, quería que terminara con tal o cual. El elenco de Simplemente María ya terminó grabaciones el pasado miércoles 20 de abril, ya que iban muy pegados al aire. Esta nueva versión estuvo protagonizada por un triángulo amoroso, al cual le dieron vida la actriz Claudia Álvarez, el actor José Ron y el actor Ferdinando Valencia. Todo está listo para disfrutar el gran desenlace, en varios finales que prometen ser del agrado de los telespectadores, así que ya lo saben, no te puedes perder el gran final. Dime, ¿Qué pareja te gusta? María y Cristóbal o María y Alejandro? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. Pblee. Pblee. community service. Pblee. Pblee. P 2001. Gracias.